Hola, mi nombre es Inge Sengelman y soy psicoterapeuta somática, una modalidad terapéutica que incorpora las reacciones fisiológicas del estrés y el trauma. En experiencia somática, no solo le damos atención a los pensamientos y a las emociones, pero también a las sensaciones corporales y a los movimientos que le indican al cerebro nuestro estado emocional. A medida que navegamos el trauma global de la pandemia del COVID-19, debemos de pausar para regular nuestro sistema nervioso para poder operar en el mundo de manera óptima. Es importante tomarnos el tiempo no solo para calmar al sistema nervioso, sino también para crecer en nuestra capacidad para poder sentir y modular las intensas emociones como el pánico, la ira, la tristeza y el duelo. Hemos creado una serie de videos cortos para apoyarlos a ustedes y ayudarles a recalibrar su sistema nervioso. Para modular las reacciones fisiológicas provocadas por la alteración del sistema nervioso, hay que poder identificar las sensaciones y observar cómo cambian a medida que nos orientamos a la seguridad en cada momento y al momento actual. Algunos de los videos les serán más fáciles que otros porque requieren estar presente con nuestra experiencia. Estos ejercicios los pueden hacer con los ojos abiertos o cerrados por su cuenta o con otras personas. Lo importante es que aprendan técnicas que puedan utilizar en su día a día, técnicas fáciles, para poder mantener su regulación mental y emocional y poder estar presente con las demandas del día a día que cambian. Como estamos viendo, en cada día hay algo distinto con que lidiar y tenemos que tener bastante capacidad psicológica, fisiológica y emocional. Bueno, espero que disfruten de estos videos. Muchísimas gracias.